Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador que arranca de mi aquel sarmiento que fruto a su tiempo lo dio El poda a los que dan fruto para que den fruto mayor A ustedes mi palabra se limpió sarmiento son que el padre podó Yo soy la vid y ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él fruto abundante dará Fuera de la vid no da fruto el sarmiento Si no permanecen unidos a mí nada pueden hacer Sarmiento que a mí no esté unido Afuera mi padre lo echará Y se guardará en el fuego pues no sirve ya para más Si a mí permanecen unidos y mi palabra saben guardar Se realizará lo que pidan discípulos que gloria a Dios dan Yo soy la vid y ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él fruto abundante dará Fuera de la vid no da fruto el sarmiento Si no permanecen unidos a mí nada puede nacer Nada puede nacer Nada puede nacer Nada puede nacer No